Entonces vamos a comenzar. Yo como ya me presentó la licenciada Susana, me llamo Yolanda Flores Peña y hoy vamos a hablar de cambio saludable. Cambio saludable es una intervención basada en evidencia para la prevención del exceso de peso infantil. Entonces vamos a comenzar. Bueno, yo aquí en la facultad trabajo como profesor y tengo a mi cargo la unidad de aprendizaje de investigación en enfermería. Entonces lo que vemos, ¿verdad?, en los estudiantes y en general en algunos profesionistas de la carrera es que de pronto tenemos muchas ideas en la cabeza de lo que vemos cotidianamente. Entonces cualquier cosa que tú veas cotidianamente y que tú pienses que ese es un asunto que es enigmático, que es intrigante o que puede ser problemático, eso puede constituirse en tu problema de investigación, que es idealmente el interés por un tema. Es decir, es el punto de interés de donde surge toda la investigación. A veces los alumnos me dicen también, no, pues es que yo, por ejemplo, ustedes, yo creo, estuvimos aquí en la facultad y para desarrollar un proyecto de investigación generalmente el alumno va y se inserta en lo que el profesor está desarrollando. Y el alumno puede decir, no, pues es que la verdad esto no me interesa, es un tema que no me gusta y también uno lo entiende. Entonces en esos casos vamos a tomar la ventaja de que vamos a aprender metodología. Y una vez que aprendamos metodología, pues tendríamos quizás mayores probabilidades de desarrollar algún tipo de proyecto. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas de investigación? Los problemas de investigación pueden venir de la experiencia, pueden venir de bibliografía especializada, pueden venir de aspectos sociales, pueden venir de teoría o pueden venir de fuentes externas. Nosotros, por ejemplo, en este caso, esto de cambio saludable surgió a partir de la bibliografía especializada y de aspectos sociales, que como dijo ahorita la licenciada Susana, la cuestión de sobrepeso de ciudad infantil, estamos México en uno de los primeros lugares en este problema. Cuando surge un problema de investigación o cuando ya tenemos una idea, ahora nosotros tenemos que evaluar ese problema de investigación y decir, si tenemos el tiempo para desarrollar esta investigación. Si contamos con los participantes, algunas veces ciertos grupos de población son difíciles de captar. Principalmente todas las cuestiones, nosotros sabemos de cuestiones asociadas a programas preventivos, porque regularmente las personas no asistimos a actividades preventivas. Solamente ya cuando nos sentimos enfermos o ya cuando tenemos la patología buscamos atención de la salud. Entonces, pues tenemos que buscar la disponibilidad de los participantes. Otro aspecto importantísimo que hay que resaltar es la cuestión financiera. O sea, desgraciadamente necesitamos dinero, dinero para, pues para todo, para comprar desde los insumos, para probablemente darle una gratificación a las personas que van a participar con nosotros, para trasladarnos, para viáticos, luego para participar en congresos. Entonces, la verdad, la cuestión financiera en investigación sí nos pega bastante. Otra cuestión es la experiencia del investigador. Si tú, por ejemplo, o yo somos investigadores nobeles, pues entonces vamos a empezar con diseños de tipo descriptivo, quizás de tipo correlacional, y pensar en una intervención a lo mejor va a requerir mucha más experiencia de nosotros. La otra cuestión que hay que considerar son las consideraciones éticas y obviamente los intereses de investigación que tú tengas. Pero dentro de todo este marco de cuando planteamos el problema de investigación y de pensar que vamos a llevar a cabo una idea, hay ciertas cosas que nosotros como investigadores debemos de desarrollar. Una de las cosas importantes es que debemos de tener un pensamiento flexible. Este pensamiento flexible debe de ir caracterizado por imaginación, por creatividad y por curiosidad. Asimismo, debemos de tener una flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva podemos decir que es lo opuesto a que es lo opuesto hacia aquellas personas que estamos muy cuadrados, muy cuadrados y que no pensamos que haya otra forma de contestar el problema de investigación. Entonces tú tienes que tener un pensamiento muy flexible, escuchar a tus colegas y cuando entre comillas la regaste, pues también reconocerlo y decir, oye, pues se me pasó, no lo hice, porque eso es lo que nos demanda el mundo actual, ¿verdad? No solo en la investigación, sino que es muy recomendable que tú tengas un pensamiento flexible en muchos ámbitos de tu vida. Por ejemplo, hay un libro que se llama así, precisamente, el poder del pensamiento flexible. Esto significa que tú debes de tener una flexibilidad cognitiva o un pensamiento flexible, significa que tú eres resiliente a los eventos negativos de la vida. También este pensamiento flexible va a mejorar la calidad de vida, va a permitirte una mayor capacidad para comprender tus emociones y las intenciones de los demás. Esto de las emociones lo vamos a estar platicando también durante estos 50 minutos, porque hemos por ahí oído hablar de inteligencia emocional y de las intenciones y bla, bla, bla. Otra cosa que necesitamos tener es la flexibilidad cognitiva. Dicen los expertos que el tener flexibilidad cognitiva mejora el liderazgo. Entonces, si nosotros pensamos en un proyecto y somos líderes de ese proyecto, además de tener un pensamiento flexible, un pensamiento cognitivo flexible, aparte nos dicen actualmente que debemos de contar con inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿A qué se refiere? Y la verdad lo necesitas mucho en investigación. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional puede ser, o más bien dicho, es la habilidad de automotivarte y persistir aún sobre las decisiones, sobre las decepciones, debes de tener habilidades sociales. Y realmente a veces nos tenemos que automotivar. No va a venir otra persona a decirnos, oye, ¿vas bien? Oye, qué bueno está tu proyecto. Oye, qué bárbaro, está muy interesante lo que estás haciendo. A veces eso no va a venir de afuera, sino que tiene que venir de adentro, como para que tú sigas persistente en tus ideas, en tus intereses de investigación. Otra cosa que dice aquí que hay que controlar el impulso, demorar la gratificación. ¿Qué es esto de demorar la gratificación? Por ejemplo, un proyecto de investigación, tú lo comienzas a concebir y pueden pasar dos años, tres años, hasta que tú consigues un financiamiento. Entonces, podemos pensar que la gratificación se va a tardar. Tú no vas a recibir frutos de tu investigación o de las cosas que tú estás haciendo. Al menos en este ámbito, no va a venir una gratificación inmediata. Entonces, tú tienes que ser consciente o tienes que tener una inteligencia emocional de que eso muy probablemente se va a tardar. Entonces, debes de tener una autoconciencia y debes de tener una motivación. Motivación para persistir a pesar de las decepciones. Porque de pronto toca que evalúan, tú te esmeras y te inviertes mucho tiempo en revisar tu proyecto de investigación y luego te topas con los revisores. Y los revisores, pues generalmente se van a fijar, no muchas veces en lo que tienes, pero la mayoría de las veces en lo que te faltó o en lo que hay que modificar. Entonces, ahí es cuando tú necesitas automotivarte y persistir a pesar de las decepciones. Entonces, todo esto yo creo que lo tenemos que necesitar para cuando nosotros estamos desarrollando la investigación. Entonces, nosotros comenzamos a ver desde hace aproximadamente unos 20 años. Empezamos a ver, pues, esta cuestión del sobrepeso y la obesidad infantil y nos dimos cuenta que México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad infantil en el mundo. Y no solo en los infantes, sino también en los adultos. México es un país que ocupa los honrosos, los no honrosos, perdón, primeros lugares en la cuestión, en la presencia de exceso de peso infantil y en la población adulta. Sabemos todos que los principales factores que contribuyen al sobrepeso, al exceso de peso, a la obesidad, son la ingesta de energía y los estilos de vida sedentarios. Aparte, hay otra teoría que habla desde los genes, que nosotros, los genes más bien dicho, los tenemos, estos dicen la literatura que no han cambiado, pero que los genes van interactuando con este medio ambiente obesogénico que nos conduce a tener, pues, este sobrepeso obesidad. Ahora, nosotros que trabajamos con mamás, la mayoría son madres, entonces las mamás nos han dicho en grupos focales. No, lo que pasa es que mi hijo es de hueso ancho, lo que pasa es que mi hijo está robusto como su papá, lo que pasa es que mi hijo, este, pues, tiene algunos kilos de más, porque así eran sus abuelos. Entonces, nosotros debemos estar alertas y conscientes de que efectivamente la genética no puede modificarse. Pero, si nos regresamos a la diapositiva, ¿cuáles son los factores que principalmente contribuyen? El exceso de ingesta y la vida sedentaria. Y estos, pues, no son factores genéticos. Entonces, nosotros les decimos a las mamás, ok, la genética es importante, esa no puede modificarse, pero son otros factores que están presentes para el desarrollo del problema de sobrepeso obesidad infantil. Luego nos hemos encontrado que cuando vamos, nosotros generalmente trabajamos en instituciones de educación públicas, en este caso, kinders. Entonces, vemos que generalmente quien acude con ese bebé o con ese infante al área es la mamá. Hemos hecho algunos intentos, o bastantes, yo creo, intentos de también conseguir la participación del padre. Y los padres generalmente, pues, son muy trabajadores, trabajan desde temprano, regresan a la casa en la noche, a veces no están, etcétera, etcétera. Y la que siempre está generalmente con ese infante es la mamá. Y también se dice, según la literatura, que parece ser que la mamá está más preocupada que el padre por las conductas de alimentación de los hijos. Entonces, por eso nosotros consideramos a la mamá como una mediadora en los esfuerzos para prevenir esta cuestión del sobrepeso obesidad infantil. Entonces, nosotros comenzamos a evaluar primeramente cómo estas mamás veían a su hijo. Hicimos un primer estudio en cinco estados del doneste de México, donde evaluamos cómo la mamá percibía el peso de su hijo. Entonces, propusimos una teoría de rango medio, donde encontramos aquí en el centro el juicio que tiene la mamá sobre este peso del hijo y los factores que van a influir para formar este juicio. Y después de este juicio, ¿qué sigue? ¿Sí? Este juicio que tengamos de percepción adecuada o no adecuada, nos va a impactar después en otro tipo de acciones, prácticas o conductas. Y también, finalmente, nos va a impactar en el peso corporal del hijo. Entonces, nosotros leímos la literatura y la literatura decía que del 32 hasta el 87.5% de madres no percibían a su hijo con sobrepeso. Lo consideraban como normal. Hasta el momento, los estudios se habían realizado en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Italia y en el Reino Unido. Y entonces, nosotros pensamos, ¿verdad?, que un primer paso para tratar la obesidad o para manejar la obesidad es ayudar a los padres a reconocer este sobrepeso-obesidad de sus hijos. Porque parece que aquellos que no reconocen que su hijo tiene un problema, entonces no están dispuestos a recibir ayuda profesional de tal forma que si a tu, a tu, a alguien requiere de tus cuidados y va la mamá con el niño y la mamá te dice que su hijo tiene peso normal y tú te afanas en decirle que ya tiene que bajar de peso y que quién sabe cuánto y le das toda la historia para controlar o manejar el peso, mientras los papás no perciban el exceso de peso como un problema, entonces no van a hacer prácticamente nada para resolver ese problema. Entonces, nosotros hicimos un estudio en cinco estados del noreste de México, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Y qué fue lo que encontramos? Al final teníamos dos mil ochocientos cuarenta y dos diadas, madres e hijos y de esas dos mil ochocientos cuarenta y dos, podemos decir que la tercera parte, novecientos cincuenta y uno, tenían un hijo con sobrepeso-obesidad. Después nosotros evaluamos la perfección... Perdón, ¿le puedo seguir? ¿Sí? Es que... Sí le sigo, ¿verdad? Sí, doctora, por favor. Ok. Al resto de los compañeros, por favor, desactivar su micrófono. Ok. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Evaluamos esta percepción por una pregunta, digamos, muy sencilla, pero que está, digamos, validada. Entonces, le preguntamos a la mamá, ¿cómo considera el peso de su hijo o creo que mi hijo está? Y entonces las opciones son bajo de peso, con bajo peso, con peso normal, con poco sobrepeso y con bastante sobrepeso. Si nosotros nos fijamos en estas respuestas, no aparece con obesidad u obeso, porque entonces luego caemos en la parte que dicen que estigmatizamos, de discriminación. Entonces, ninguno de los test pregunta, ¿con obesidad u obeso? Luego les presentamos estas imágenes, que hay imágenes de acuerdo al sexo, estas son de niños y con diferentes rangos de edad. Entonces, aquí la mamá contesta cómo percibe o cómo cree que está el peso de su hijo y después se encierra una imagen, que es la que ella considera que tiene su hijo. Entonces, ¿qué encontramos? Por el primer método que nosotros llamamos categorías, que es de preguntarle a la mamá cómo considera el peso del hijo. Si nosotros nos fijamos en esta tabla, entonces encontramos y podemos ver aquí, si sumamos 55 más 18 más .98 más .19 nos da prácticamente 75%. 75% de madres de niños con obesidad dijeron que su hijo tenía sobrepeso o que tenía peso normal o que estaban, inclusive, bajo de peso, el 75%. Y de las mamás de niños con sobrepeso, el 60%, prácticamente el 63% también dijo que su niño tenía, si nosotros nos fijamos, peso normal. Después les mostramos las imágenes. Y ya con las imágenes, la mamá de un niño con obesidad tenía que seleccionar la imagen 1, 2 y 3 y prácticamente tampoco, no, perdón. Las imágenes con sobrepeso o obesidad son las imágenes 5, 6 y 7. Y entonces las imágenes captaron mejor cuando el niño tenía sobrepeso o obesidad que solo preguntarle a la mamá. Después entonces dijimos, ok, ¿qué pasa? La mamá no se está dando cuenta. Ok. Y entonces ese no darse cuenta impacta para lo que ellas hacen con ese hijo. Y entonces vimos la literatura y la literatura dice que madres de niños con sobrepeso o obesidad que no reconocen este peso de sus hijos, dicen que no realizan acciones porque su hijo no tiene problemas con el peso. Y además dicen que el hijo llora si no se le da lo que quiere, como el mayor problema que ellas tienen para controlar lo que su hijo come. Entonces, si nosotros nos fijamos, las mamás de niños con sobrepeso o obesidad, aquí con sobrepeso, las mamás dijeron que no hacían nada el 38.5 porque su hijo no tenía sobrepeso. Luego nos vamos a los problemas. Y entonces las señoras de niños con sobrepeso o obesidad dicen que no tienen problemas con esto. Pero estas son mamás que no perciben a su hijo como con sobrepeso o obesidad. Entonces, si nos fijamos, esa percepción ya no es solo que no te das cuenta, sino que aparte no te das cuenta y no haces nada. Y luego dices que no tienes problema con eso. ¿Por qué? Porque tu hijo no tiene problemas. Entonces ya nos empezamos, la verdad, a preocupar. Luego nos fuimos a ver otra variable que son las prácticas. Las prácticas, hay un modelo que habla de 12 prácticas y hay otro modelo que habla de 3 prácticas y las demás son percepciones. Entonces, una de las prácticas que más sale asociada con el problema del exceso de peso infantil es la presión para comer. La presión para comer, dice aquí, motivar al hijo a comer mediante conductas tales como insistirle a que el niño coma todo lo que está en su plato. Entonces, de ahí que muchos de nosotros nos acordamos, a lo mejor nos tocó, que tú estabas comiendo y decías, es que ya no quiero. Y tu mamá te dice, no te puedes levantar de la mesa hasta que no te acabes todo. O aquí la comida no se desperdicia porque Dios nos castiga. O mi mamá, por ejemplo, me decía, no, cómete todo, porque allá en Biafra los niños se están pasando hambre. Y entonces son muchos los argumentos que tenemos las mamás para hacer que el hijo coma por decir a fuerza. Esa es la presión para comer. Después nosotros, con financiamiento que conseguimos, medimos porcentaje de grasa corporal con los equipos sin body. Y entonces hicimos otro estudio en el cual participaron 786 diadas. Y entonces, ¿qué vimos? Que según esto, ¿verdad? Nosotras como mamás, si vemos presión para comer, si tú te fijas, presión para comer, pues según esto no dijimos nosotros que estaba muy alta. O sea, a la mera hora las mamás no lo reconocemos, si tú quieres. Aquí estuvo muy baja la presión para comer. Ah, pero eso sí, dijimos que éramos bien responsables para darle la alimentación al niño. Entonces, luego, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos, aquí por ejemplo está el índice de masa corporal, aquí está el porcentaje de grasa. Y encontramos que al índice de masa corporal, la presión para comer, que es la 6, que es esta 6, se relaciona de modo negativo. Es decir, a mayor presión para comer, ay, ya me confundí. Sí, presión para comer se relaciona de forma negativa. Y presión para comer también se relaciona de forma negativa con el porcentaje de grasa corporal. Lo que nosotros dijimos es que a mayor presión para comer, mayor índice de masa corporal y mayor porcentaje de grasa. Eso fue lo que nosotros encontramos en práctica. Creo que aquí hubo confusión en el signo que coloqué. Ok. Después nosotros empezamos a revisar los estilos de crianza. Hay unos psicólogos que hablan de estilos de crianza y dicen que los papás tenemos ciertos estilos para criar a nuestros hijos. Entonces, estos estilos de crianza, hay diferentes autores, pero vamos a hablar de los principales y son cuatro estilos. El estilo de crianza con autoridad. Esto significa que son padres, madres, que tienen exigencias razonables, son consistentes, son sensibles a las necesidades del hijo y permiten la participación democrática de los hijos. Pero, infelizmente, las madres hispanas, las madres latinas, tenemos la mayoría un estilo de crianza autoritario. Este estilo de crianza autoritario se caracteriza por imponer reglas, por alta exigencia, obediencia incuestionable, poca sensibilidad ante las necesidades y perspectivas del hijo. Y luego, no menos favorable, también habemos madres indulgentes. Las madres indulgentes son las madres muy tolerantes, le permiten mucha libertad al niño, aplican pocas reglas y exigencias. Y luego, pues, peor el caso. Tenemos a la madre no involucrada. Esta madre no involucrada es la que muestra poco o nulo afecto. Es insensible a las necesidades de los hijos. No impone reglas ni exigencias. Hazte cuenta que esta mamá ni está. Entonces, te fijas, hay cuatro estilos. De los estilos, el primero, el que se dirige con autoridad, es el mejor. Autoritario, no involucrado, no involucrado y este indulgente, son los que se asocian con los peores resultados en salud de los hijos. Entonces, Hux, que es esta autora, ella dijo, ok, esos estilos son de crianza general, pero ¿qué pasa en el entorno de la alimentación? Y entonces evaluó interacciones de las mamás con los hijos, cuándo les daban de comer a los hijos. Y lo mismo, vio que hay cuatro estilos. Y entonces hay dos dimensiones. Esta es la dimensión de demanda, esta es la dimensión de responsabilidad. Cuando se cruzan, entonces nos da lugar a los estilos, en este caso, de alimentación. Y luego, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos? En una muestra de 566 madres, que la mayoría, 34.5, tuvimos un estilo autoritario. Entonces, ahí la literatura no se equivocó. Y nosotros confirmamos lo que decía la literatura. Luego, de acuerdo a la percepción. La percepción, si la mamá, aquí es, si la mamá ve que su niño tiene sobrepeso, obesidad, entonces ella tiene un estilo no involucrado. Entonces, aquí la mamá sí se está dando cuenta que su hijo tiene sobrepeso, obesidad. Lo ve con sobrepeso, obesidad. Pero su estilo es no involucrado. Entonces, qué preocupante, ¿no? De que esta mamá sí se está dando cuenta. Pero muy probablemente se dio cuenta. Y entonces, pues a lo mejor le dio miedo. A lo mejor no sabe qué hacer. A lo mejor se quedó así como, oye, pues sí, mi hijo tiene sobrepeso, obesidad, pero pues no ni sé cómo hacerle. Entonces, esta mamá adopta un estilo no involucrado. Y en un niño que la mamá se da cuenta que tiene bajo peso, entonces la mamá adopta un estilo autoritario. Un estilo donde la presión para comer va a estar presente. Entonces, si el niño aquí tiene bajo peso, muy probablemente este niño con bajo peso, con una mamá autoritaria, va a agarrar sobrepeso, obesidad. Y este niño con sobrepeso, obesidad, con una mamá no involucrada, probablemente va a continuar siendo obeso en la vida adulta. La literatura, de hecho, dice que los niños que a los cinco años tienen sobrepeso, obesidad, tienen siete veces más riesgo de tener sobrepeso, obesidad, en la vida adulta, que los que no tienen sobrepeso, obesidad, cuando son niños. Entonces, ya después de nosotros hacer estos estudios en el noreste de México, en Nuevo León, y darnos cuenta de que, oye, sí, sí hay un problema. Entonces, por eso decimos intervención basada en evidencia. Porque a nosotros nos llevó, pues la verdad, muchos años, alrededor de diez años, conocer qué es lo que pasaba en nuestra comunidad, con nuestra gente. Entonces, dijimos, vamos a proponer ahora sí una intervención. Y entonces, todo esto de la intervención, todo lo que está aquí escrito, es lo que yo les he venido comentando, de que no tienen una percepción adecuada, y entonces es más probable que las personas no busquen cuidado a la salud, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos la intervención, vimos a un diseñador gráfico, y fuimos con nuestras ideas, y el diseñador gráfico, este, logo registrado, de la intervención Cambio Saludable, del grupo de intervención, y del grupo control. Entonces, nosotros nos unimos, profesores e investigadores, de la Autónoma de Nuevo León, de la Autónoma de Tamaulipas, de la Autónoma de Zacatecas, y de la Universidad de Texas en San Antonio, para diseñar Cambio Saludable. Y Cambio Saludable, entonces, la fundamentamos en la teoría cognitiva social, que habla de cómo cambiar esas percepciones, y de que esas percepciones se pueden traducir en acciones. Entonces, nosotros también pensamos, ¿verdad? Y dijimos, cuando hablamos con San Antonio, que Texas también es una área donde hay mucha gente hispana, y también Texas es uno de los principales lugares con altas cuestiones del sobrepeso-obesidad. Entonces, dijimos, ok, vamos a también hacer un grupo en Texas. Y entonces, entregamos la intervención en Nuevo León, en Tamaulipas, en Zacatecas, y en San Antonio. Y es muy importante decir que todos los materiales de la intervención los desarrollamos en español y en inglés. Porque algunas mamás en San Antonio, pues ellas, aunque son, vamos a decir, mexicanas, pero ya están viviendo en San Antonio. Entonces, algunas de ellas prefirieron que la intervención les fuera entregada en inglés. Por eso, los manuales y todos los contenidos están en ambos idiomas. Hicimos un grupo de intervención y un grupo control, que para decir, cuando tú en investigación haces grupo control y grupo de intervención, podemos decir que es el nivel, uno de los niveles más altos de investigación. Porque puedes hacer tú un estudio donde la persona sea su propio control. Entonces, ese es un estudio pre-experimental. Pero nosotros hicimos un estudio experimental con distribución aleatoria. O sea, las personas no supieron si iban al control o iban al experimentar. Y entonces, participamos en total estos cuatro lugares. ¿Qué se le dio al grupo de intervención? Al grupo de intervención se le dieron cuatro sesiones, igual que al grupo control. ¿Y cuál fue el objetivo del estudio? Evaluar el efecto de la intervención cambio saludable para promover la percepción materna adecuada del peso del hijo y promover estilos maternos de alimentación infantil y un incremento de prácticas saludables de alimentación y actividad física. Nos propusimos tres hipótesis. Nosotros pensamos que las mamás al final, posterior a la intervención, iba a haber más mamás con percepción adecuada. Que iban a tener un cambio en el estilo de alimentación hacia un estilo con autoridad que es el que favorece los mejores hábitos de salud. Y también dijimos que iban a tener esas mamás mejores prácticas de alimentación y de actividad física. Entonces, nosotros al grupo experimental le dimos cuatro sesiones. ¿Qué se llama? La primera, entendiendo el exceso de peso y la obesidad como un problema y sus consecuencias actuales y futuras para la salud. La segunda era cómo está el peso de mi hijo. La tercera son prácticas maternas y la cuarta se llama yo puedo. ¿Por qué yo puedo? Porque si nos acordamos, la mamá decía que el niño llora si no se le da lo que quiere como el principal problema para que ellas pudieran hacer algo. Entonces, nosotros en la cuarta sesión les fortalecimos la autoeficacia y les dimos estrategias para manejo conductuales de los hijos que es, por ejemplo, tiempo fuera. Hay estrategias para manejar los berrinches del hijo y manejar, por ejemplo, el hijo negativo y etcétera, etcétera. Y todo eso se incluyó en la sesión cuatro. También el grupo control tuvo diferentes sesiones pero estas nada más fueron para acerca del higiene y la distribución y el cuidado de alimentos en el hogar. Hay que resaltar una cosa muy importante que la intervención fue entregada por promotora. ¿Qué es una promotora? Una promotora es una mamá que pertenecía al mismo jardín de niños o al mismo Head Start Center en San Antonio. A esas mamás nosotros las capacitamos, les pusimos un examen y ellas fueron las encargadas de entregar la intervención. ¿Por qué promotoras? Por dos razones. La primera es porque la literatura dice que hay más probabilidades de una intervención cuando la propia comunidad se involucra y cuando la gente recibe la información de gente que considera par o igual. ese fue un fundamento. El segundo fundamento y no menos importante es que, por ejemplo, la doctora Macy G, que es mi colega en San Antonio, me dijo que las enfermeras en Estados Unidos, enfermeras y enfermeros, perdón por la expresión, son caros, somos caros. Entonces ella me dijo poner personal de enfermería para que haga esto es sumamente caro y no, el financiamiento que usted trae no da para pagar. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, pues apenas una nurse practitioner para que entregara todo a esta información, ¿verdad? Yo decía una nurse practitioner, una enfermera especialista, pero pues no. Entonces fueron promotoras capacitadas, entrenadas por nosotros, quienes, ¿cómo se llama? quienes pasaron un examen. Entonces, medimos percepción, medimos estilos, medimos prácticas, que encontramos las señoras tenían un promedio de 31 años, 32 en el grupo control y encontramos que la percepción por categorías al inicio era 57, después de la intervención se fue a 67, por imágenes era 41, después de la intervención se fue a 48 en el grupo de intervención. Estos hallazgos a nosotros nos permiten aprobar la hipótesis 1. Luego, en el estilo, si nos fijamos al inicio, el estilo con autoridad era 16, al final fue 26. Entonces, con este incremento en esta proporción, nosotros aprobamos la hipótesis 2. Luego, nos fuimos a las prácticas de alimentación y actividad física y varias prácticas y la puntuación total tuvieron cambios significativos con lo que nosotros aprobamos la hipótesis 3. Luego, hicimos un subanálisis de solamente las mamás que tenían un niño con sobrepeso y obesidad y entonces la proporción incrementó del 14 al 28, lo que nos permite aceptar la hipótesis 1. También el estilo en ese grupo se incrementó de 16.7 a 24.5, lo que también nos permitió aprobar la hipótesis 2. Entonces, nosotros estamos, digamos, contentos de que los resultados de preliminares de cambio saludable son promisorios, son de que sí es efectiva la intervención de que eso es una intervención corta que dura cuatro semanas entregadas por promotoras y que nos ayudó a aumentar la adecuada percepción materna del peso del hijo. También aumentó la percepción adecuada de madres de hijos con sobrepeso y obesidad. Hubo un cambio del estilo materno hacia un estilo con autoridad y hubo cambios importantes en las prácticas de alimentación y actividad física. Entonces, cambio saludable, no se movió solo, como dije desde el principio, la cuestión financiera es importante. Nosotros recibimos financiamiento por el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg's. Esta fue la segunda vez que Kellogg's nos financió, ya nos había financiado en el 2009 con un proyecto de prácticas y Kellogg's nos volvió a financiar en el 2014 y el fondo del CONACY también nos financió con 2 millones 172 mil más lo que nos dio Kellogg's. Yo creo que nos invertimos como unos 3 millones en esta intervención. Ahora, nosotros estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para poner cambios saludables online y que las mamás tengan en su celular, en su tableta, toda la intervención. Entonces, por ejemplo, ya estuvimos trabajando en estos diseños. Bienvenida a Cambio Saludable. Has ingresado al módulo 1. Entendiendo el exceso de peso y la obesidad como un problema y sus consecuencias actuales y futuras para la salud. Si estás lista, presiona siguiente. El sobrepeso y la obesidad son un problema de salud mundial. México tiene el primer lugar a nivel mundial de sobrepeso y obesidad infantil. En la actualidad, muchas personas tienen sobrepeso y obesidad. Puede ser que no nos demos cuenta que tenemos el problema. Esto es lo que los expertos señalan como lo que es común se vuelve normal. Entonces, todos los módulos están aquí. Aquí sí, nada más en español, no lo hemos dicho en inglés, pero entonces aquí vienen todos los módulos, el módulo 1, el 2, 3, 4, ¿verdad? Que nosotros ya estuvimos trabajando con la gente de FIME. Obviamente, FIME pone su intelecto para las imágenes, para los prototipos, pero todo lo demás de los contenidos han sido desarrollados por estudiantes que han trabajado conmigo, por colegas, y pues honrosamente todos somos enfermeros los que hemos estado trabajando en esto, ¿verdad? Luego, ya con todo esto, Clínica Nova nos invitó, Clínica Nova trae una situación, ¿verdad? y me pidió que si nosotros podíamos desarrollar un proyecto en conjunto con Clínica Nova. Entonces, ya tuve una visita a Nova y dijimos, ¿sabes qué? Lo que nosotros estamos desarrollando no lo podemos llevar, pero a los lactantes, a los menores de dos años. Y entonces, ahí metimos la variable estrés de la crianza y crianza consciente. Las marqué yo aquí en rojo, porque estas están, son las variables así como de última, ¿verdad? De última, de última generación, vamos a decir. Entonces, nosotros actualmente tenemos una muestra de 414 diadas. Aquí sí ya participaron madre o padre, nosotros colectamos datos del 21 de julio al 9 de noviembre. O sea, acabamos de terminar la colecta. Esta información nos la da Question Pro, que nosotros aplicamos todos los cuestionarios por la plataforma Question Pro. Nova tiene tabletas y conectaron la tableta al internet y toda la infraestructura de Nova Ternium. La verdad es que nos ayudó muchísimo para poder nosotros en un tiempo, digamos, récord, de julio a noviembre, captar los 414. Ahora, como son bebés menores de 2 años, entonces, la percepción por imágenes, utilizamos estas imágenes. Hay una cosa bien interesante, aunque ya pedimos también la participación del padre al momento de decir cuál es el cuidador habitual de ese niño. Hay niños que son alimentados predominantemente con leche y el cuidador habitual pues sigue siendo la mamá. Y el cuidador habitual en los niños que son alimentados con sólidos es igualmente la mamá. Aquí hay una cosa interesante porque muchos dicen no, es que el papá ya tiene mayor participación, no, es que los papás y bueno, lo reconocemos, pero cuando ya nos vamos a la hora de aplicar encuestas, el cuidador habitual principal sigue siendo hasta ahorita, según datos a noviembre del 2022, la mamá. Aquí también hay una situación que tenemos que atender. Si nosotros nos fijamos en los niños que están alimentados predominantemente con sólidos, es decir, aquellos que ya iniciaron la alimentación complementaria, entonces ya traen un problema de obesidad de prácticamente el 26%, mucho más alto que los niños que están alimentados solamente con leche. Entonces, ojo, aquí ya tenemos un foco rojo donde hay que incidir en qué están haciendo las mamás con esa alimentación complementaria. Luego nos fuimos a ver el estrés de la crianza y oh, sorpresa, el estrés de la crianza tiene tres subescalas, malestar paterno, interacción difusional padre-hijo y niño difícil. Esto significa que sí son de importancia clínica, o sea, que estos papás necesitan una intervención y estos son los que no. Entonces, si te fijas, yo la verdad que cuando vi estos resultados, así como que me dio tristeza, yo dije, a ver, el 56.8% de los padres califican a ese hijo como un niño difícil o sea, imagínate, es un niño menor de dos años y ya la mamá dice que es un niño difícil, o sea, yo no me quiero imaginar cuando ese niño sea adolescente, cómo lo va a considerar la mamá y luego malestar paterno, malestar paterno es de que el niño nació y yo como mamá o como papá ya no tengo tiempo de hacer lo que usualmente hacía, ya no tengo tiempo de ir a tomarme el coffee con mis amigas, ya no tengo tiempo de ir a ver las tiendas y comprarme la ropa que yo quiero, pues obviamente no vas a tener tiempo, nació un niño, es un hijo, pero el 52.7% tiene malestar paterno y el 56.8% dijo que es un niño difícil, luego nos vamos y les preguntamos, marque el número de cosas que le molesta que su hijo haga y dicen las señoras, berrinches, es demasiado activo, siempre quiere estar paseando o viendo cosas, llora, tira la comida al piso, pelea, y yo digo, oye, queremos nosotras las mamás, queremos un niño que tenga un botón de encendido y apagado y tenerlo la mayor parte del tiempo en apagado, porque me molesta que el niño sea activo, o sea, ¿dónde está ahorita la crianza? ¿dónde está la crianza que nosotros estamos haciendo desde, aquí eran niños desde recién nacidos hasta menores de dos años? Luego entonces, cuando nosotros evaluamos diferentes factores, uno de los factores que contribuye a las prácticas de alimentación de no respuesta, que son, digamos, las prácticas buenas, es la crianza consciente. La crianza consciente es una variable que dice, la crianza consciente viene del mindfulness, viene de, de, de eso de ponerte tú en el sentido de, como tipo yoga, que estés aquí y ahora en el momento presente. Entonces, los autores actuales dicen que debemos de hacer una crianza consciente, que los padres debemos de estar ahorita en el momento presente para lo que el hijo necesita. ¿Y qué sucede? Que la mayoría de los papás estamos metidos en Facebook, estamos metidos en Instagram, estamos metidos en nuestras propias broncas como padres, como parejas, acordémonos que hay un índice muy alto de divorcios, entonces, estamos metidos en otras cosas menos en la crianza del hijo, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros con todos estos datos, ahora vamos a trabajar con OVA, es la propuesta que les vamos a presentar, lo queremos llamar cambio saludable en los primeros mil días de vida. Nosotros revisamos las intervenciones en los niños y las intervenciones generalmente se enfocan en nutrición y en nutrición y actividad física. Pocas, o yo puedo decir, ninguna intervención se enfoca en la percepción del peso del hijo, nosotros solamente encontramos una intervención en persa, en idioma persa, para cambiar la percepción, o sea, ni siquiera estaba en inglés, y aparte era para niños en edad escolar, por eso nosotros nos dimos a la tarea de diseñar nuestra propia intervención. O sea, yo a veces, por ejemplo, dicen, no, es que agarró una intervención y la adaptó, no, es que agarró una intervención y le agregó, no, no, aquí nosotros llevamos años trabajando en esto, años que nos han permitido conocer qué es lo que está pasando en la comunidad. Entonces, ahorita nosotros le vamos a proponer a NOVA cambio saludable en los primeros 100 días de vida y vamos a trabajar en crianza consciente y en algunas intervenciones para reducir el estrés de la crianza y para mejorar estas prácticas saludables de alimentación, sobre todo en aquellos niños alimentados con sólidos, que son los que están comenzando a tener problemas de peso. entonces, pues el mindfulness no solamente es para la crianza, también es para nosotros, para que te concentres en el aquí y en el ahora, para que no dejes de tener inteligencia emocional, comprendas tus emociones, las manejes, percibas las emociones de los otros y entonces practiques en el dado caso que seamos mamás, pues la crianza consciente, que estemos en el aquí y en el ahora con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque una cosa interesantísima que ha salido es que esto de la crianza consciente, por ejemplo, si nosotros nos fijamos aquí en conciencia emocional de uno mismo y del hijo, salió esta subescala muy baja, esto es en niños preescolares y lo mismo salió en los niños lactantes. Hicimos ya análisis y al parecer esta subescala de conciencia emocional desaparece en los dos grupos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que las mamás a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta que tenemos un hijo. O sea, no percibimos al hijo como una persona, como un ser que necesita cuidados a sus emociones, a su atención. No, no, eso está desapareciendo. O sea, aquí vamos a hacer esta publicación, ya mandamos lo de preescolares, ahora vamos a mandar lo de lactantes y pues la verdad nos quedamos sumamente preocupados de que al parecer no tenemos esa conciencia emocional, ni de nosotros mismos, ni del hijo. Si tú dices, oye, ¿cuáles son mis objetivos de vida? ¿Quién sabe? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo? Pues quién sabe. ¿Estoy consciente de mis emociones, de lo que siento? Pues quién sabe. Entonces, estamos aquí, por ejemplo, este es de lactantes y si nos fijamos conciencia emocional de uno mismo y del hijo, la subescala desapareció. Luego, pues ya nos vamos a publicar porque, pues dicen que tenemos que publicar y luego, ¿qué te encuentras? Pues de que tu manuscrito dice, estimado colaborador, hemos recibido su último original, ¿por qué no los mandó? ¿Qué le hemos hecho? Entonces tú dices, ah, caray, ¿por qué no me aceptan mi publicación si llevo años trabajando en esto? Pues algo pasó, a lo mejor porque quieren que lo pongas en inglés, a lo mejor porque quieren otras pruebas estadísticas y luego te dicen, estimado colaborador, a fin de ahorrar tiempo le enviamos dos notas de rechazo, una para este artículo y otra para el siguiente que nos envíe y tú casi creo que te quieres así como que quieres que ya sean las vacaciones la próxima semana, ¿verdad? Entonces, por eso dijimos desde el inicio que necesitamos tener inteligencia emocional, creatividad, pensamiento flexible, habilidades de pensamiento flexible, ¿para qué? Para tener tolerancia a la frustración, porque vaya, que no es ni el sobrehojuelas, hay que tener tolerancia a la frustración, hay que ser muy resilientes, cada vez que nos evalúan y nuestro trabajo no es aceptado y nuestro trabajo no es reconocido, resilientes, creatividad e innovación y inteligencia emocional, trabajar en equipo para resolver esas nuevas interrogantes, para tener nuevas propuestas, para tener nuevas intervenciones. Ya con esto yo finalizo, ¿verdad? Este es mi correo electrónico, este, como les digo, orgullosamente todos los que hemos trabajado aquí somos enfermeros, tenemos la formación de enfermería, actualmente yo ya cuento también con la licenciatura en psicología, este, por todas estas cuestiones que he venido manejando, ¿verdad? Entonces, pues ya vemos, yo creo que las cosas son un poquito más, más claras, más claras de qué es lo que está sucediendo en la comunidad, pero respaldados por años de trabajo, de frustración, bueno, no quiero decir frustración, más bien dicho de ser muy resiliente, bueno, muchísimas gracias, este, con esto termino. Gracias.